Hola, amigos. Este es el primer video de una serie de videos que iré filmando poco a poco y subiendo a internet. En este caso, una serie de videos a los que he llamado moscas simples y pescadoras. En este caso vamos a atar una grifignat, una mosca muy simple de atar. Ya que lleva únicamente dos materiales y realmente es una mosca que nunca debe faltar en la caja de moscas de ningún pescador. Comenzamos fijando el hilo y llevándolo hacia el gap del anzuelo. Ya teníamos el anzuelo fijado. Este es un anzuelo para mosca seca. En número 12, un tanto más grande quizás de lo que habitualmente se tiene que atar esta mosca. Pero puse en este número para que sea más visible el atado. Los dos materiales que utilizaremos serán pluma de gallo, en este caso gallo bataraz. En lo posible una pluma de buena calidad. Grado 1 es lo posible. Y fibras de la cola de pavo real. O picoc, como habitualmente es el nombre con el que se lo conoce. Comenzamos fijando la pluma. Y una vez que tenemos fijada la pluma. Fijaremos la fibra del pavo real. En este caso estoy usando un hilo fino, un hilo 6-0. Ahora llevamos el hilo hacia el ojo del anzuelo. Y comenzaremos a formar el cuerpo de nuestra mosca. Enroscándolo alrededor de la pata del anzuelo. Con cuidado de no cortar las fibras con la punta del anzuelo. Vamos a formar el cuerpo de ida y vuelta con el material. Para engrosarlo un poco. Tratando de lograr una forma oidal. Vamos hacia atrás. Y volvemos nuevamente. Hacia el ojo del anzuelo. Damos unas vueltas del hilo para fijar el material. Cortamos. Y ahora sí, comenzamos a colocar la pluma. En palmer. Hacen un jacle en forma helicoidal. Las plumas, si son de buena calidad, son más rígidas. Y eso permite que la mosca tenga buena flotación. Por el hecho de que las puntas de la pluma no rompen la tensión superficial del agua. Algo muy importante en las moscas secas, por eso es recomendable. Plumas de buena calidad, las cuales son más rígidas. Cortamos el excedente de la pluma. Y ahora efectuaremos una pequeña cabeza. Cortamos unas cuantas vueltas para terminar con el nudo final. Cortamos el hilo. Y ahora solo nos resta. Cementar la cabeza de una mosca. Bueno amigos, acá tenemos nuestra mosca terminada. Espero que les haya gustado el video. Y nos veremos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!